Mire, según el diccionario de la Real Academia, oligarquía es un grupo minoritario y privilegiado que ejerce el poder en determinadas circunstancias y lugares. Para mí, para mí, la oligarquía sindical es una casta de dirigentes que están atornillados al poder desde hace años y lo ejercen de manera autoritaria y corrupta. Generalmente suelen ganar las elecciones con lista única y son cómplices de muchos patrones para evitar que haya representaciones genuinas de delegados independientes y por eso viven como verdaderos magnates berlusconianos producto de altísimos niveles de corrupción y de la utilización de los fondos de quién? De los trabajadores. En una oportunidad, en el programa de Mirta Legrán, tuve la posibilidad de discutir este tema cara a cara con Hugo Moyano. Ese debate no fue gratis. Me trajo muchos problemas, debo reconocer, de todo tipo. Pero creo que vale la pena como disparador de este debate de la actualidad. Yo me quedé pensando en eso que dice usted Hugo, que en esta mesa no se entiende. Yo le voy a decir una cosa. Yo le puedo nombrar 50 dirigentes sindicales que son ultramillonarios y yo apenas tengo una casa propia. Así que no crea que porque uno es periodista, es un oligarca que no entiende los trabajadores. Al contrario, yo me considero un trabajador. Y si hay una oligarquía en la Argentina, hay varias oligarquías. Una es la oligarquía de los dirigentes sindicales que no bajan de los niveles de autos que tienen, de los McLaren. A veces la oligarquía no es lo que tenga. No sé, cuéntenme quiénes son los dirigentes sindicales pobres. A veces la oligarquía no es lo que tenga. Cuéntenme quiénes son los pobres. No sé. El otro día Juan Carlos Mito hubo que ir a espejo, a la historia, a buscar un dirigente sindical humilde. Yo conozco muchos dirigentes sindicales humildes. Muchos dirigentes humildes. Cuéntenme los periodistas. Millones. Que han tenido una cultura... Usted en plena democracia no produce un hecho de asaltar la... Le da mala información. No, no, pero salen todos. Ni siquiera saben de qué se trata. ¿De la tablada? Ni siquiera saben de qué se trata. Entonces, no, no, no. ¿Ustedes creen que son los puros y castos los únicos que tienen autoridad? No, yo lo digo. No es así. Simplemente estoy tratando de decir un hecho comprobable. Casi no hay dirigentes humildes. Hay, por supuesto. Conozco, lo conozco a Michele, lo conozco a Víctor de Geraro, conozco a mucha gente honesta. Lo conozco a Juan Carlos Mito. Mira, un hombre suyo. Que es honesto y que reivindica y que da gusto. Pero después, diga la verdad, usted también los conoce a los demás. Escúcheme, escúcheme. El tener algo es de ser deshonesto. No, hay que explicarlo. ¿Pero sabe por qué? Porque son dirigentes sindicales que reciben fondos públicos. Los fondos que son de la obra social son públicos. Escúcheme, porque un dirigente gremial, sea honesto, si tiene algo ya es un negro que mira... No, por favor. Sí, sí, es así. La mayoría es semejante cosa. Sí, es así. Marcelo Balcedo no es un negro, es un mafioso delincuente que tiene McLaren y que tiene Mercedes Benz y los laburantes están con hambre. Ha sido del periodismo. ¿Cómo? Ha sido del periodismo. Es periodista Marcelo Balcedo. Es un hombre de prensa. La plata la hizo así. Es un hombre de prensa. Sí, bueno. Y se cree que es el hombre... Y el pata Medina y la gente de la bóscara de Bahía Blanca. ¿Quiere que le empecemos a nombrar? No, 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 si yo no vengo acá a ponerme las tiras... Pero si usted reconoce eso, pero tampoco diga que acá, porque... No, no, yo no dije que no se entiende, no se entiende muchas veces la lucha del trabajador. Es la verdad, es la verdad. Es increíble, ¿no? Es tragicómico. Dice que Marcelo Balcedo es periodista, porque con todo el dinero que robó como sindicalista y mafioso que es, había comprado algunos medios de comunicación y además lo habían asociado a los que tenía la familia. Así que Balcedo es periodista para Moyano. Pero bueno, ¿sabe qué pasa? Esa palabra, oligarquía, la oligarquía sindical, le declaró la guerra a Mauricio Macri. Y el presidente aceptó ese desafío. Hay tres dirigentes gremiales que para el gobierno conforman el eje del mal. Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Pablo Viró. Son tres figuras claves que trabajan para el regreso de Cristina y tienen gremios con mucho dinero y con gran capacidad de daño. El camionero puede bloquear plantas industriales y supermercados, como ya lo hizo, y paralizar el transporte. Por supuesto, el transporte de mercaderías, la nafta, transporte de basura, incluso de dinero. El bancario ya demostró que está en condiciones de fogonear una medida de fuerza que, por ejemplo, evite que se paguen los haberes a los jubilados o que se realicen transacciones comerciales. El aeronáutico, con un par de gritos, puede hacer colapsar todos los aeropuertos del país y dejar a los aviones en tierra, lo que produce un verdadero descalabro económico de graves consecuencias y un mal social tremendo. Un humor social de gran envergadura. Los tres, digo, ¿no? Moyano, Palacio y Viró comparten actitudes patoteras y autoritarias y tienen una pésima imagen entre los ciudadanos, con excepción de los afiliados de sus propios gremios, ¿no? Moyano es el líder máximo y es el principal obstáculo que tiene el gobierno para generar una reforma laboral que modernice y haga más competitiva a las empresas argentinas. Pero también es el más expuesto a las investigaciones en la justicia, producto del enriquecimiento colosal de su familia y de los negociados que hizo en su sindicato y en el club atlético independiente. Moyano y su hijo Pablo, alias El Salvaje, son los que más cerca de la cárcel están. Es verdad que muchos jueces le tienen pánico, pero un nuevo triunfo de Mauricio Macri aceleraría los expedientes y le digo que podrían terminar entre rejas. Por eso es el más nervioso, el que se maneja con una metodología más mafioso. Dice que sería un honor que un gobierno gorila como este lo meta preso. Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces, ¿no? Le pido que preste atención porque en este video se compara con Perón, se compara con Lula y encima tiene un furcio en donde coloca en la cárcel a Cristina, pero bueno, de inmediato se corrige. Vale la pena tomar nota de lo que dice. Se victimiza e incluso dice que está dispuesto a dar la vida. A Perón le acusaban no sé de qué. De cuántas cosas, ya no sabían de qué acusarlo. A Lula lo tienen preso, a Cristina la tienen preso, ya no saben qué o lo que hacer. La quieren meter presa. Y a muchos de nuestros compañeros de los que estamos acá, nos están también presionando. Están tratando de doblegarnos. Pero yo les digo al señor Mauricio Macri. No me vas a doblegar, Mauricio. No me vas a doblegar. Antes de entregar un derecho del trabajador, que me quite la vida si quieres quitarme la vida. Que me quite la vida, dice Hugo Moyano, juega fuerte. Mire, el presidente Macri y su gobierno, ¿qué hicieron? Resolvieron aceptar el desafío y recogieron el guante. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque están convencidos de que si logran la reelección, deberán ganar esta, que es la madre de todas las batallas. Porque iluminan, el segundo motivo es que iluminan a los cristinistas que tienen menos votos y más rechazo entre los ciudadanos independientes. Menos votos y más rechazo entre los ciudadanos independientes. Moyano es el enemigo ideal para estas elecciones. Ellos dicen en el gobierno que es un impresentable que le pianta votos a la fórmula de los Fernández. Así lo decía el propio Mauricio Macri. Hubo muchos años que venía de antes y en la década que se profundizó de cómo profundizo el estafar al otro. El apropiarme del trabajo al otro. Porque finalmente, ¿qué es lo que hacía ese señor que le cobraba 100 dólares por contenedor a cada uno de los que entraba al puerto? ¿Se apropiaba de parte del trabajo del productor que estaba en el Chaco? ¿Y qué pasaba cuando la estiva, el practicaje, cada puerto valía mucho más caro? ¿Se apropiaba ese trabajo o lo dejaba sin trabajo? Que es la discusión que también tengo con el señor Moyano. Bueno, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Bueno, está clarita cuál es la posición. Déjeme que le dé el caso específico del Caballo Suárez, ¿no? Hace un tiempito el cuerpo, el propio cuerpo de delegados del SOMU, es decir, del Sindicato Obrero Marítimos Unidos, expulsó a Omar Suárez, alias El Caballo, un verdadero delincuente que robó fortunas, utilizó armas para intimidar a los trabajadores y además tenía una insólita relación estrecha con el propio Papa Francisco, hasta tenía una radio con el nombre del Santo Padre. Y finalmente Omar Suárez fue a parar al calabozo. También fue un cómplice para todas las barbaridades que hizo Guillermo Moreno, sobre todo en Angola. Ahora, ¿se acuerda? Produjo la confesión de Cristina, finalmente diciendo que al Caballo Suárez, Cristina, lo quería mucho. ¿Cómo? La cabra, la cabra. La cabra clonada que cloné yo, que clonó Victoria, que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Los pollos, me están haciendo así. Los pollos. Sajeron el barco. Y también, a ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Che, Mariva, la empresa argentina que trajo, que trajo todo. Gracias, Suárez. Del sindicato de Soam, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, yo lo quiero mucho igual. Bueno, Cristina dice que lo quiere mucho Omar Suárez. De todas maneras, no lo fue a visitar en su estadía en la cárcel, como no fue a visitar a ninguno. Pero durante la administración de Mauricio Macri se intervinieron 23 sindicatos, entre ellos el del Caballo Suárez. Se detuvo a otro violento extorsionador del mundo de los albaniles llamado Pata Medina. Un energúmeno de armas llevar, de darle palizas a la gente y de apretar a empresarios de la construcción. De hecho, hasta Gerardo Martínez, el jefe de la UOCRA a nivel nacional, estaba enfrentado con el Pata por su voracidad, por el dinero fácil y por los atropellos agresivos. La edificación, escuche usted, no se puede creer, la edificación en la plata y en la zona de influencias, estaba paralizada porque nadie quería entrar al territorio donde el jefe máximo era semejante pistolero. Una vez que el Pata Medina fue preso, fue detenido, la construcción se puso en marcha y los costos bajaron entre un 20 y un 40%. Eran las coimas, los sobreprecios. Pablo Moyano, por supuesto, apoya al Pata Medina. Tiene la misma impronta agresiva de resolver todos los problemas a las patadas y en algunos casos a los tiros. Ahí lo vemos con la camiseta del Pata Medina. Mire, en la entrevista que le hizo Marcelo Longobardi al presidente Macri, también apuntó con nombre y apellido, cosa que es infrecuente en el presidente, a Sergio Palazzo y a Pablo Viró. Al titular de la bancaria le dijo prepotente y sobre el piloto que cobra 400 mil pesos por mes, planteó que le debería dar vergüenza que mucho más del 90% de los argentinos que no viajan en avión le tienen que pagar los privilegios y bancar las pérdidas de aerolíneas argentinas. Escuche, que es de 2 mil millones de pesos por mes. 2 mil millones de pesos por mes. Este hombre es otro prepotente. Estamos hablando de Sergio Palazzo. Sí, un hombre prepotente, la verdad que no suma, que ha cargado el sistema de ineficiencias y que termina eso redundando en una mayor tasa de interés para todos los argentinos. La verdad que ese señor Viró, que lo llama, o Viró. Viró, Pablo Viró. En vez de darle vergüenza que el 90 y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela, a pesar de que ya han volado medio millón de argentinos que nunca habían volado con toda esta revolución de los aviones, el 90 por ciento de los argentinos no vuela con frecuencia. ¿Y por qué tiene que pagarle a Vido todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Laura Di Marco es una colega, periodista, escritora, que además ha profundizado en tres de los temas más importantes de los últimos tiempos en la política. Ha escrito, y muy bien, sobre el corazón de la cámpora, sobre el propio Mauricio Macri, sobre Cristina Fernández de Kirchner. Laura, muy buenas noches, gracias por haberme. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Contame, ¿por qué vos creés que se da este enfrentamiento entre el kirchnerismo, perdón, el kirchnerismo de un lado, el kirchnerismo sindical y el propio presidente de la nación, Mauricio Macri? ¿Y por qué el gobierno de Macri no logró desarticular de alguna manera ese pesado poder sindical? Yo creo que Macri dudó en enfrentar directamente a Moyano, por ejemplo. Hubo un momento en donde... Hubo una alianza, claro. Hubo una alianza, después se dio cuenta... Yo creo que el sindicalismo es el gran poder intocado de la democracia. Vos acordate que Alfonsín, cuando quiso ir contra ellos, casi se lo llevan puesto en un momento, ¿no? Cuando quiso mandar la ley de democratización sindical. Me parece que están dadas las condiciones hoy políticas de que Macri vaya por ellos. Estos señores no rinden declaraciones juradas, no presentan declaraciones juradas, ¿no? Nadie sabe, por ejemplo, yo te pregunto, ¿de qué vive Moyano? ¿De qué vive? ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuál es su sueldo? ¿De qué trabaja? ¿Maneja fondos de los trabajadores y no rinde cuentas? ¿Fondos de las obras sociales? Fondos de las obras sociales, fondos de independientes, ¿no? Muchas veces dijo que él había derivado fondos para su club de fútbol y, digamos, nadie le pregunta sobre eso. Está naturalizado, la extorsión está naturalizada, ¿no? Me parece que desde la época de Alfonsín a la actualidad, la gente ganó conciencia en quiénes son estos señores. Y tienen una imagen negativa del 80%, ¿no? Claro, claro. Con lo cual, hoy la foto de Alberto Fernández con ellos, me parece que fue letal, ¿no? Patética. Vos se escribió en la radio, esta tarde en la radio, el Mitre, dije, era una... Le quitaba votos, espantaba a cualquier persona más o menos democrática y razonable. El tren fantasma. Otra vez, Rodolfo Dar, no solamente el Daer Grande, otra vez Omar Viviani, personaje que la gente... Yo pensé, la verdad, que estaban medio ya jubilados, que se habían retirado y estaban dando la vuelta al mundo con todo lo que habían acumulado, ¿no? Además hay gente que hace 40, 50 años que está en el mismo lugar y que realmente nadie los ha podido investigar y correr de ese lugar. Macri intentó varias veces, creo que es... Ahora, digamos, en campaña los pone como los enemigos y tal vez como los enemigos perfectos. Pero le ha costado ir contra ellos, además, porque en el medio le agarró una crisis donde casi la economía se lo lleva puesto a él, ¿no? Y hay que ver si fue positivo o negativo la presencia de Jorge Triaca como ministro de Trabajo, porque por un lado era muy importante porque tenía relación histórica, ya que era el hijo de un histórico sindicalista, con todos estos sectores y en algunos casos era positivo a la hora de sentarlos en la mesa de dialogar, pero de otra manera tal vez no iba lo suficientemente a fondo para tratar de sentarlos, de democratizarlos, de que muestren lo que tienen que mostrar, que son, entre otras cosas, cuáles son sus declaraciones patrimoniales. Sí, eso también tiene que ver con un sindicalismo, primero, un sindicalismo fuerte, burocrático, millonario y trabajadores empobrecidos. Ese es el modelo que generó el peronismo. Y también, bueno, un sindicalismo que está muy imbrincado con el Estado, que eso es lo que Macri debería deshacer, desarmar, ¿no? Sindicalistas, además que sabemos que tienen empresas, que son empresarios y sindicalistas, el propio Moyano, que tiene una red no probada, pero que todos sabemos que tiene empresas que proveen a su propio sindicato. Y que les da trabajo sin ningún tipo de compulso, sin ningún tipo de licitación. Tiene a una agencia de seguridad privada, lo cual es gravísimo, una agencia de seguridad privada que en muchos casos actúan como matones, lo ha denunciado la propia Garaciela Ocaña en su momento, ¿no? Sí, han sido desestabilizadores de la democracia, ¿no? Históricamente. Enseguida vamos a seguir charlando con Laura Di Marco, déjeme que avance con el tema de Sergio Palazzo. ¿Qué hizo Palazzo? Quiere sumar a su gremio a los trabajadores de Mercado Pago, que es una de las empresas de Mercado Libre de Marco Galperín. Y por eso dijo que iba a ir por las buenas o por las manas en ese camino. Galperín levantó desde la nada una compañía monumental que tiene un valor de 30 mil millones de dólares. Son las denominadas unicornios. Es la empresa argentina más valiosa y está inserta en el futuro de los tremendos avances tecnológicos. Galperín utilizó esfuerzo, por supuesto, pero también cabeza, innovación, creatividad. En cualquier país del mundo lo pondrían como un ejemplo de imitar a Galperín. Lo convertirían en un verdadero héroe del desarrollo nacional. Acá muchos empresarios prebendarios lo miran con sospecha y algo de envidia. Y un dirigente sindical se aferra al pasado y trata de llevar agua para su molino. La verdad, parafraseando a Gramsci, son visiones chiquititas de un país que no termina de morir y que necesita grandeza para terminar de nacer. Fíjese lo que hacía Palazzo. Ahí están los títulos de los diarios, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo de nuevo. El líder de la bancaria quiere afiliar a los empleados de fin de... Ahora voy por Marcos Galperín, le dijo al diario Clarín, el colega Gustavo Bazán. Y después, si se fijan en el transcurso de la nota, allí también plantea... Ahí está. Quiero ser el mollano del sistema financiero. No, por favor, el mollano no, el mollano no. Pero lo más jurásico en términos institucionales, la actitud más grosera y antidemocrática fue la de Pablo Viro. En un congreso de delegados que puso colorado a medio mundo, nadie podía creer su mal gusto a la hora de las metáforas, ni la propuesta golpista de voltear al gobierno democrático. Le pido disculpas, pero vamos a ver y escuchar ese momento repudiable sin ningún tipo de cuidado ni de censura, porque estamos fuera del horario de protección al menor. Yo no me hago responsable. Que sea la responsable Viro por las groserías que dicen y por la propuesta golpista. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha. Que desde las bases referentes, como ustedes, de todo el interior profundo de la nación, dicen pongámonos de pie, emponderemos y dejemos de chupar pija. Enfrentemos este gobierno, volteémoslo. No quiero repetir, obviamente, la palabra. Tampoco emponderemos, porque no queda muy claro de qué se trata. Digo, la guerra está desatada. Moyano, Palacio y Viro son la brigada que Cristina utiliza para esmerilar y desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri. El presidente lo subió al ring porque cree que le conviene en términos electorales. Mire, esto tiene un déjà vu con el 83 y la campaña de Raúl Alfonsín. Salvando las distancias, por supuesto. El ex presidente radical aumentó su intención de voto a velocidad el día que denunció el pacto sindical militar que la mayoría de los argentinos repudiábamos. Eran burócratas de los gremios en complicidad con los terroristas de Estado. Hoy no es tan grave la cosa porque no hay genocidas asociadas a los gremios. Hoy sería el pacto sindical cristinista. Pero la respuesta de los millonarios jerarcas es bastante similar. A Alfonsín lo acusaron de ser el candidato de la Coca-Cola. ¿Se acuerda? Era como asociarlo con un símbolo del imperialismo norteamericano. Esa era su intención. Pero no pudieron evitar el triunfo arrasador del huracán alfonsinista. Hoy acusan a Macri de ser el candidato de Donald Trump y del Fondo Monetario. Los dicen los integrantes del eje del mal, como le dicen en el gobierno, y también lo dice el candidato Alberto Fernández. Macri habla de la patota, del transporte, de la extorsión, igual que anoche lo hizo Patricia Burrich, aquí con Joaquín Morales Solá. En esto algunas cosas. Miren, Moyano le dijo de todo a Mauricio Macri. No se privó de nada. No se detiene ni ante la investidura. Este señor dijo, no está en condiciones de gobernar, no debe saber lo que es trabajar, es un niño bien al que no le gusta que lo contradigan, y le pidió que deje de hacer estupideces y ganzadas. Son algunas de las definiciones de ese jefe de los camioneros y jefe del clan Moyano. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está, y según algunos allegados, no está más que incómodo, tiene ganas de rajarse. Señor presidente, esto no da para más. Termine con esta serie de estupideces que lo único que hace es embroncar más a la gente porque no da ningún resultado. Cada vez la gente tiene más presente que este señor no está en condiciones de estar al frente de un país como es nuestro país. Esa parte, ese video donde él asoma la cabeza entre los mobileros y dice que deje de hacer estupidez, esto le genera más bronca a la gente, es un video muy importante que mañana va a adquirir otra dimensión. Como dicen los sociólogos, va a ser resignificado. ¿Por qué? En ese momento estaban allanando las distintas oficinas, los distintos locales del sindicato de camioneros y de algunos otros sectores vinculados a camioneros y a las empresas de Hugo Moyano y de su esposa. Le digo que va a ser resignificado porque se lo veía preocupado. Deje de hacer estupideces, saque a la gente de acá. No han encontrado nada. Bueno, parece que sí han encontrado, ¿no? Parece que sí. En el disco duro de una de las computadoras que en estos allanamientos encontraron datos que certifican paso a paso con punto y coma las declaraciones de Pablo Bebote Álvarez, el líder de la barra brava de Independiente que ahora está preso y que mañana es muy probable que sea aceptado como arrepentido. Y si no es aceptado como arrepentido, va a pedir declaración, ampliar la declaración indagatoria. Y allí va a repetir algunas cosas que la justicia pudo comprobar, insisto, en las propias computadoras allanadas. Así que no es que no encontraron nada. Mire, la intolerancia y la acción directa potencian las peores actitudes y amenazas. Guillermo Dietrich tiene que lidiar con los gremios del transporte y sobre todo con Pablo Viró. Dietrich lo planteó de esta manera. Otra muestra de intolerancia con la gente que el señor Viró, un dirigente kirchnerista, que lo único que intentan es complicarle la vida a miles de pasajeros. Lamentablemente, todo lo que dicen son falsedades y excusas con la única intención que tiene el señor Viró como resultante del kirchnerismo y que él lo ha explicitado y lo ha dicho que es que este gobierno no esté más. Que así lo ha dicho. Bueno, de todos modos, lo más preocupante es llegar a la utilización de armas de fuego. Yo recién les comentaba esta protección del doctor Carzoglio a Pablo Moyano. Ahora le voy a dar algún detalle más a propósito de lo que va a pasar mañana con Pablo Bebote Álvarez. Pero lo más preocupante y de estos dos temas va a hablar en instantes Federico Andajasi es llegar a la utilización de armas de fuego y a resolver los conflictos naturales de la política a los balazos. Es lo que pasó en Chubut con el cierre de listas. Cristina designó como primer candidato a diputado a un hombre de la cámpora, un joven de la cámpora. Y Hugo Moyano impulsó y decidió que sea Jorge Tawada uno de sus hombres más cercanos en el gremio. ¿Cómo se resolvió esa discusión natural a la hora de elegir los cargos? Se resolvió a los tiros. Ganó la cámpora y Cristina pero antes hubo heridos, hubo destrozos y descontrol en la sede del partido justicialista de Rawson. Ahí estamos viendo los títulos, ¿no es cierto? El dedo de Cristina provocó un escándalo, un camporista desplazó a un hombre de Moyano, por supuesto. Ahí está Chubut, destrozos y heridos durante el cierre de lista. Mire, la violencia se espiraliza demasiado rápido. Se sabe cómo comienza pero no cuando termina. Un ultra kirchnerista, según denunció Patricia Burrich, incendió el auto del jefe del PRO en Entre Ríos. Es el intendente de Basavilbaso. Lo dijo anoche Patricia Burrich y además agregó, esto para mí fue una gran novedad, que Juan Grabois le había roto el brazo a un policía y además que Grabois y su gente están programando para mañana colapsar la ciudad con ollas populares en todas las plazas y próximamente con la marcha San Cayetano que los asoció al Papa Francisco, de hecho le dicen los Cayetanos y además que los hizo más conocidos. Fíjese esto, a violencia de que le hablo, aquí están las pruebas. Nuestro candidato a diputado por Entre Ríos en segundo lugar que le incendiaron la casa que fue un atentado que le quemaron todo el garage de la casa estaba él durmiendo con su familia pero bueno este tipo de cosas de situaciones violentas como hemos tenido en este tiempo gente que dice no van a terminar el gobierno los vamos a voltear antes bueno permanentemente manifestaciones con el helicóptero y todo bueno el tema de la violencia que tuvo Grabois en la Plaza de Mayo que le rompió el brazo a un policía bueno pero lo más grave lo más grave son las maniobras que están haciendo Eduardo Dualde y el suspendido juez Carzoglio para salvar a Pablo Moyano de ir preso el violento sindicalista y Carzoglio se habían puesto de acuerdo en una prolongada reunión donde corrió el champagne que ellos llaman champuzardo allí el acusado Pablo Moyano y quien debía juzgarlo pactaron la impunidad y tomaron champagne durante 5 horas ¿cómo andás Pablo? recién salimos 5 horas y media recién salimos con mi viejo ¿estuvo bueno? 5 horas y media sin champuzardo impresionante no va a pasar nada impresionante el compañero hoy Carzoglio hoy Carzoglio es una suerte de Ollarvi de que produce vergüenza ajena y que es bancado por la corporación peronista bonaerense ya no está y el nuevo juez insisto tal vez mañana acepte a Pablo Bebote Álvarez como arrepentido el ex jefe de la Barra Brava denunció todo esto y puede ser tranquilamente acusado de ser el jefe de la asociación ilícita destinada a estafar a los socios del rojo y a corromper a los hinchas más violentos al parecer insisto hay una computadora que fue secuestrada y que contenía información que respalda todo lo dicho por Bebote Álvarez veremos si así fuera Moyano hijo podría ir preso y la madre de todas las batallas entraría en una fase explosiva el 27 de octubre no solo hay que elegir entre Cristina y Macri también hay que elegir entre la oligarquía de millonarios como Cristina o la oligarquía sindical también como los millonarios de los Moyano el pueblo tiene la palabra y la llave del futuro el mecanismo de la huelga y el bloqueo de los accesos a la ciudad es muy raro que se produzca en el mundo no hay muchos lugares donde ocurre en Argentina si solo se utilizan en situaciones de extrema gravedad para frenar un golpe de Estado por ejemplo pero no para fomentarlo los sindicatos de Uruguay o de Chile por ejemplo que en su mayoría son marxistas no hacen un paro cada rato ni por cualquier cosa defienden los intereses de sus trabajadores como corresponde pero viven como los trabajadores con austeridad y con honradez Argentina está llena de señores feudales sindicales que aplaudieron la flexibilización laboral y liberal de Carlos Menem y después el populismo chavista de Cristina le dieron lo mismo cualquier populismo cualquier bondi los deja bien en la esquina del populismo esa cultura prepotente lo llevó a hacerle trece paros generales a Raúl Alfonsín ocho a Fernando de la Rúa uno por trimestre y un solo paro a Néstor Kirchner Cristina ahora necesita a Moyano como fuerza de choque contra los jueces y los medios de comunicación independientes y Moyano la necesita a ella para tener una carta taquillera en los comicios todos tenemos que cuidar la democracia la democracia está construida con consensos y con disensos el discurso único es fascista de izquierda o de derecha porque niega la existencia del otro escenas de la vida electoral que confirman el camino hacia el chavismo que ha emprendido por Cristina y el acompañamiento de humo ya no con la única finalidad de no ir presos y de tirarle misiles al presidente Macri le doy mi palabra